Este país es un poco Aparte, 50% No, bueno, en la junta nos meto la bomba 300.000 350 Te dio casi el 50% ¿Cuál es el 25%? ¿Qué es sinvergüe? Empezamos desde el domingo Eso no es sinvergüe Eso no es sinvergüe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, qué pinta Ligo, Baltiño, vayan en segunda fila Paro, ver en segunda fila En segunda fila y australiano En segunda fila van rumbo a la celta Toda normal La competencia de la sala Para la competencia de la competencia Para la competencia de la pila 1-3, Baltiño Yo me lo más que hice La reparación histórica Si no Eso fue una ayuda A mí me la dieron A mí Un poquito mío Un poquito de mis juniores Y ella porque las pobló Cristina Para la muerte a favor Tenía aportes Pero le di cuenta también De la familia En la tercera fila La guardia de la policía Para los competidores Pasaron los 100 metros Cabeza, cabeza Por la primera habitación Por dentro digo Alberto, Baltiño En la tercera habitación Viene corriendo El competidor de vallán Por la venta 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 Los competidores Van a pasar Los últimos 800 metros En la vanguardia Viene corriendo Ahora va de vero Decida de esta competencia En la tercera La guardia La guardia de la policía Viene corriendo Valle Nueve gente Se viene desempeñando O sea Ya no lo cierra En la parte de Dique, los participantes de los participantes van a hacer el decreto de último jugo. Firme, baro, vieron la guardia. En la segunda ubicación, Dingo. En la tercera ubicación, viene corriendo vallan. En la cuarta ubicación, viene corriendo rápidamente Dique. Que se infiltra por el lado interior de la pinta. Los participantes van a abandonar el último jugo. Cuando van a hacer el decreto, a tiro, derecho, final. Que están haciendo en estos instantes siempre con el competidor número 6. Y baro, vieron la guardia. En la segunda ubicación, Dingo. En la tercera, rápidamente, burtando el puerto de la guardia por el lado interior de la pinta. Dique, a mitad de cancha, se lanza. Con presión de allá, no descuenta, ya los últimos. 300 metros para Dingo, baro, vieron la guardia. En la segunda ubicación, Dique. En la tercera ubicación, Dingo, por dentro, virgo, vallan. Descuenta, ya los últimos 150 metros para Dingo. Se va hacia atrás, no la guardia. En la tercera, tirada a la ataca, por dos metros para Dingo. Corre con el triunfo, atentado. En el presente, el copa, para la parte de los viernes. Acérica, con laqu zafec, los últimos Jennifer, el doctor trophy. Ahí va con la catacla, tres, чистos efectos. Ahí va con la panChamp ¿TIupo me gustaría ser? No, no. No, 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 no. ¡Gracias!